Hola, un saludo a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este su canal, a este su espacio mágico. Bueno, en el día de hoy sigo respondiendo preguntas que me han hecho con respecto a temáticas que, bueno, eso es sumamente importante. Vieron lo importante que es que me escriban sus inquietudes en los videos porque así, bueno, miro si esa pregunta corresponde también a otras preguntas que han hecho otras personas. Entonces digo, bueno, está interesante hacer este video y poder resolver todas esas dudas y que podamos enriquecer mucho más el canal y el conocimiento. Y en el día de hoy, como vieron en el título del video, estaremos hablando acerca de los dioses, las diosas solares. Y este tema puede causar mucha inquietud o puede enredar un poquito porque muchas culturas han, digamos, direccionado, digamos, la energía masculina hacia el sol y la energía femenina hacia la luna. Siendo así que el sol, por ejemplo, al representar la energía masculina nos habla de la fuerza, de la potencia, del poder, de la protección, de la energía, de la sexualidad, de la lucha. Y siendo la energía sagrada femenina la energía de la intuición, de la curación, de la energía de la madre protectora, del florecimiento, de la fertilidad, del psiquismo y de la espiritualidad. Por tanto, muchas culturas han dicho, listo, entonces la diosa va a ser representada por la luna y el dios va a ser representado por el sol. Y esto es algo muy común dentro y es algo que muchos de los huicanos conocemos o los que están iniciando también el hecho de que al dios se le ha representado por ejemplo con este símbolo y a la diosa con este símbolo. Por tanto, esto ha hecho pensar de que todos los dioses lunares son mujeres y todos los dioses solares son hombres y que estas energías solamente se pueden direccionar hacia lo femenino y lo masculino. Por tanto, tenemos esta idea de que si es un dios solar no puede manifestar energía femenina de curación, de florecimiento, no puede manifestar energía digamos de fertilidad y lo mismo si es una diosa no puede presentar fuerza, vitalidad, sexualidad o energía porque no es una diosa solar. Entonces hemos caído en el error de dividir ambas energías siendo que tanto la energía sagrada femenina como la energía sagrada masculina interactúan entre ambas y que todas las mujeres tenemos energía masculina en nosotros, como todos los hombres también tienen energía sagrada femenina en sí mismos. Lo mismo pasa con las deidades y también se manifiesta en la rueda anual y la interacción que tiene el dios y la diosa en todo el ciclo de la tierra, del nacimiento, del florecimiento, de la muerte y el continuo ciclo natural. También esto nos lleva a que existen deidades masculinas que son lunares e existen deidades femeninas que son solares. Antes de continuar con el vídeo del día de hoy quiero contarte que todos nuestros cursos están disponibles en esoterica.com.com y que también están disponibles todas nuestras redes sociales así como nuestra página web donde puedes disfrutar todo el contenido que tenemos para ti. Por ejemplo existen diosas solares como es el caso de Zuna y la diosa Nórdica del Sol, tenemos a la diosa Bridget, tenemos a la diosa Shetman, tenemos a la diosa Sable de Lituania. Estas son diosas que representan energía solar y representan esta energía activa y esta conexión con el fuego que también es el alimento que representa o que está unido mucho a este astro y a la energía que dentro de digamos de la magia del paganismo y de distintas culturas se le ha otorgado o se le ha atribuido a el Sol. Y también tenemos a dioses masculinos que son dioses con energía lunar como es el caso del dios Chandra en la mitología hindú, Mani en la mitología nórdica y tenemos también a Sin en la mitología de Mesopotamia. Con base a lo dicho anteriormente vemos que podemos identificar en distintas culturas diosas solares y dioses lunares por tanto también me lleva a contarles y que compartamos esto el hecho de que muchas culturas y muchas traducciones durante años nosotros los seres humanos hemos tratado de digamos de atribuirle o direccionar o agrupar ciertas actitudes características hacia un género femenino o masculino. Es decir, como decíamos anteriormente, la sanación, la intuición a lo femenino y a lo masculino la fuerza, la vitalidad, la sexualidad, la guerra y estamos haciendo como y hemos hecho como una separación siendo de que las energías se pueden manifestar tanto en lo femenino como masculino de igual forma y estaría supremamente interesante todos aquellos que estamos en este camino espiritual a todos aquellos que hacemos parte de la wicca que creo que ha sido en una de las tradiciones mágicas donde más se ha hecho énfasis en esto de lo femenino de la diosa masculino del dios luna diosa sol dios entonces comenzar a experimentar a reconocer incluso que lo masculino también puede presentarnos energía de intuición de sanación, de fertilidad, de espiritualidad y no solamente enfocarlo hacia la parte activa y también reconocer que hay diosas lunares o también energía sagrada femenina que también pueden ser diosas relacionadas con la guerra, con el poder, con el avance entonces comenzar a quitarnos un poco digamos esa estructura que nos hemos creado y más sobre todo en este tiempo donde bueno decía en otro vídeo acerca de que estamos en un despertar de las identidades del género entonces es como que es tiempo de comenzar a desestructurar también a los dioses y a las deidades de estos temas de estos reglamientos o estructuras que hemos creado todos tenemos tanto dioses como nosotros seres humanos esas energías incorporadas en nosotros que se pueden manifestar por tanto también lo que puedes hacer es comenzar a interactuar con dioses lunares porque también van a presentar esa energía de intuición vas a poder trabajar la intuición vas a poder trabajar el psiquismo el plano oracular con estos dioses lunares y va a ser una energía súper particular porque ya vas a conocer todos estos aspectos pero ya desde esta energía masculina que no habías experimentado porque siempre trabajabas con diosas lunares lo mismo pasa con las diosas solares puedes comenzar a trabajar con ellas a interactuar con ellas y a ver que esta energía femenina también puede estar enfocada hacia hacia la vitalidad hacia el poder hacia la protección por tanto de esta forma es como puedes reconocer y puedes comenzar a trabajar con ambas energías no direccionando las hacia un género en particular o en específico o encasillarlas sino saber de que ellas se pueden manifestar que pueden interactuar y que pueden tener su energía en particular bueno esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero que haya resuelto todas sus dudas con respecto a este tema que les haya aportado que les ha ayudado y si tienen alguna otra duda que haya surgido más porque a veces puede pasar de que uno ha hablado un tema y salen mucho más preguntas déjenmelo acá en la en los comentarios o si tiene alguna otra pregunta con otro tema o les gustaría que hablara sobre algo también déjenmelo ahí y como siempre les digo si son nuevos en el canal no olviden suscribirse para que no se pierdan los próximos vídeos y si son viejitos ayúdenme compartiendo cada vez más veo que cada vez más estamos creciendo que eso es muy lindo porque así cada vez compartimos más cosas y podemos resolver mucho de nuestras dudas y nada un besito grande como brujos y brujas sabemos que te encanta muchísimo aprender y es por eso que hemos creado un montón de material que te puede ayudar en tu camino espiritual si deseas adquirirlo todos ellos están disponibles amazon y smash word y recuerda sigue nuestro contenido y sigue disfrutando del mundo mágico con los vídeos que tenemos para ti